Música Señora, su hija Verónica, todo indica que fue encerrada de manera injusta, lo clásico, las autoridades siembran evidencia para no agarrar a los verdaderos culpables, sino que agarran chivos expiatorios. Sí, agarran chivos expiatorios, les fabrican cosas y después los dejan abandonados. A mi hija la mandaron hasta Mexicali, después pasó a Nayarit y ahora se encuentra recluida en el Ceferezo número 16. Bueno, los políticos mexicanos y las policías no tienen sensibilidad de arruinar vidas, en su caso usted como madre y sus nietos que están también criándose afuera, ¿no es? Es algo muy dramático que esa gente insensible no tiene que ver. No, no ve ni piensa porque destruyen una vida, destruyen un hogar, destruyen los sentimientos de uno y lo encarcelan a uno porque uno está yendo a las cárceles, viendo que no les falte nada, protegiéndolos y todo eso, entonces es una exterminación que hacen con la familia. Y bueno, lo peor de todo es que en las prisiones se hacen muchas cosas, no duermen bien por estar en constante peligro de que le vayan a hacer cosas. Es que a uno le da miedo hablar con la verdad porque tenemos riesgo a que haya represalias en contra tanto de ellos como de nosotros. Nos amenazan que si hablamos nos van a matar, si decimos algo nos van a hacer algo o les van a hacer a ellos algo, entonces eso es lo que nos falta a las víctimas de esto. Y bueno, esto ocurrió en la época de Felipe Calderón, por lo que me estaba enterando, ¿es parte de toda la política de Calderón de estar fastidiando a la gente en lugar de agarrar a los... Es que ahí había un bono para los federales, un bono de economía para ellos, sí, había un bono que les daban, entonces por eso se agarraron a agarrar gente sin ton y son y agarraron porque les daban 17 mil pesos por cada puesta a disposición. Entonces esa fue la materia de donde están ahorita llenos los reclusorios, de puras personas inocentes que las fueron saqueadas desde su casa, porque inclusive dentro de la causa de donde están mis hijos, están personas que fueron sacadas de sus casas que no se conocen ni nada y ellos arman un teatro para decir que no, porque no hay nada. Hay las cámaras, los videos de cámara que hacen por detención y ahí en los videos ven realmente dónde fue la puesta a disposición, dónde hicieron todo, un parque informativo y todo, lo cual no existe. Mi hijo es detenido en un lugar y mi hija en otro. ¿También lo detuvieron? Sí, es en otro y todo es en una misma causa. ¿Cómo se llama su hijo el que está detenido y en qué prisión está? Mi hijo está detenido en Perote, Veracruz, en Villaldama, en el Ceferezo Sin Corriente. ¿Qué le puede...? Se llama Erick Iván Razo Casales. Ya para concluir, ¿qué mensaje le manda a los jueces magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a los jueces de circuito, a los ministerios públicos? ¿Qué mensaje les da usted como madre a todos ellos por el daño que le han causado? Pues a los ministerios públicos sobre todo, que vean y analicen bien los casos que están fabricados, porque realmente están fabricados, están todas las muestras de donde ellos están fabricando los crímenes o los secuestros, son fabricados, que se concientice tantito que acaban y exterminan a la familia mexicana, a los mexicanos que realmente no tenemos nada, no sabemos ni nada, no sabemos ni de leyes y tenemos que enfrascarnos y aprender a saber defendernos. Y lo que pido es la libertad de mis hijos, porque ya no hay nada en contra que deban estar ellos todavía sujetos a una prisión. ¿Les desea algo en especial a ellos, a estos ministerios públicos, a los policías? Que se concienticen como si fueran su familia, que los defiendan y los hagan con justicia y con el corazón, porque realmente justicia es lo que queremos. Si realmente lo hicieron, pues adelante, si no lo hicieron, adelante, justicia y honestidad.